La reina Leticia no lo sabía pero el escándalo de la infanta Cristina la beneficia y mucho. Después de este escándalo, ya nadie podría señalar ni mofarse de la soberana. ¿Por qué la monarca es la gran beneficia? ¿Por qué la monarca es la gran beneficia? No usan la palabra divorcio. Este pudor me parece ridículo cuando el divorcio ya ha entrado en la familia real en la persona de Leticia Ortiz Roca Solano, una periodista hija de madre divorciada y divorciada ella. Escribe Peña Fiel. Y la verdad sea dicha. Si lo vemos con detenimiento, la familia real y familiares del rey Felipe son, en conjunto, un club de divorciados, incluyendo a los reyes eméritos. No hay papeles firmados, pero los hechos son los hechos. Al menos, la reina Leticia deja de ser la única con un manchón en el expediente. De hecho, Peña Fiel trae a colación, hablando de eufemismos y otros temas analógicos y caducos, como el divorcio de la reina Leticia era abordado por Casa Real, y la forma en que el rey Felipe, entonces príncipe de Asturias, daba instrucciones a algunos periodistas para intentar solapar el capítulo de separación de la futura reina de España. Cuando se anunció el compromiso matrimonial de Felipe, no se sabía cómo abordarlo del divorcio. La mayoría de los directores de las cadenas de televisión recibieron llamadas para que los comentarios se realizaran desde la prudencia. Por lo que, ¿entonces? Sarzuela descolgaba teléfonos para extender a los medios el guión a utilizar de cara a la opinión pública, la chica es estupenda, muy guapa e inteligente, una compañera respetada y el hecho de que esté divorciada no tiene la menor importancia. No olvidéis que estáis hablando de la futura reina de España. Ahora, la reina Leticia logra otro ítem dentro de la institucionalidad para terminar de callar bocas, especialmente entre aquellos sectores rancios de la aristocracia. La monarca es la única que se mantiene firme junto al rey Felipe en unión matrimonial, frente a los muy sonados y tristemente célebres fracasos sentimentales de los borbones. ¿Quién se carga ahora a la monarquía? 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 Gracias por ver el video.